Gracias por continuar con nosotros. Por diversas razones, algunos menores se encuentran sin el esquema de vacunación completo, lo que implica un alto riesgo para la salud. Desde el puesto de vacunación del Hospital San Juan de Dios de Sonzón, se hace un llamado a estar al día. Información de interés en Sonzón TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la Carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Famila, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El programa ampliado de inmunización SPAI establece que el acceso a las vacunas es universal y gratuito. Esto quiere decir que, sin importar las condiciones de la persona, esta puede acceder a las vacunas que están establecidas en este programa. Consideramos que las vacunas es el medio más factible que tenemos para prevenir enfermedades que pueden ser demasiado graves y pueden dejar secuelas muy, muy dañinas en los niños o pueden producir hasta la muerte. Pues no solamente en los niños, en toda la población, ¿cierto? Entonces, pues, es digamos que es la prevención de estas enfermedades y lo hacemos por medio de la vacunación. La vacunación es sin barreras. O sea, aquí no importa si tenemos EPS, si somos de población extranjera, si venimos de otra ciudad, no importa. Se pueden acercar al servicio de vacunación. Se atiende todos los días, lunes, martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 11 y 45 aproximadamente, pues, como para hacer todo lo del proceso de facturación. Y de 1 de la tarde a 4 y 45. Miércoles y sábados atendemos de 7 de la mañana a 12 y 45 del mediodía. ¿Listo? Entonces, en realidad, lo más importante es venir, ¿cierto? Si contamos con el carnet, es lo ideal. Sin embargo, si no lo tenemos, también pueden acercarse que nosotros tratamos, pues, como de buscarlos en las páginas nacionales con las que contamos y ya, pues, terminaríamos como de completar esquemas o ya miraríamos, pues, como que tenemos pendientes con nuestros niños o con las personas adultas. Además de la vacunación para menores, en el momento en el hospital se están aplicando vacunas contra otras enfermedades. Contamos con influenza para menores de 6 a 23 meses, gestantes, o sea, maternas, personas que ya tengan más de 14 semanas, adultos mayores de 60 años o personas entre 23 meses y 59 años que tengan algún antecedente personal como una hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer, VIH, ¿cierto? Que tengan, pues, como un antecedente, también se les está aplicando esta vacunita. Adicional a las vacunas del PAI y la influenza, también en la entidad hospitalaria se está inmunizando contra el COVID-19 en sus diferentes etapas.